Durante cuatro décadas, Mitsubishi Motors ha sido parte de ti y de la historia de Puerto Rico. Ahora nos movemos juntos hacia un futuro innovador, un futuro donde podamos respirar aire limpio, un futuro donde podemos disfrutar de todo lo que tanto amamos. El futuro está en tus manos. El futuro es con Mitsubishi Motors.